En los últimos días se han conocido los nombres de esas personas claves para el gobierno del presidente electo Daniel Novoa. Así vimos ayer el anuncio de la nueva ministra de Economía y Finanzas, que pese a ser una mujer bastante joven, tiene mucha experiencia ya, incluso a nivel público y también en el área de Economía y Finanzas. Para analizar un poco el escenario, el panorama que le espera a ella y obviamente el presidente Novoa, nos acompaña el analista económico Segundo Camino. Qué gusto tenerlo acá con nosotros, economista, con nosotros en Unnoticias. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Bien, ¿hay tiempo para que el gobierno del presidente Novoa, específicamente para la ministra de Economía y Finanzas, específicamente cumpla con todos los ofrecimientos que hicieron durante la campaña electoral en estos 15, 16 meses aproximadamente que tendrán ellos que asumir todo lo que enfrenta el Ecuador actualmente? Bien, lo primero que hay que hacer es sincerizar las cifras, saber efectivamente cómo va a entregar el país el gobierno de Guillermo Lazo y cómo lo va a recibir el presidente electo Daniel Novoa Zin. Puntualmente Ecuador recibiría o tendría un déficit fiscal de alrededor de 4.500 millones de dólares. Esto es bastante mayor a lo que se había pronosticado en el año 2023 y lo que también se menciona a través del Ministerio de Economía y Finanzas actual. donde se dice que el déficit rondeará o estará alrededor de 2.500 millones de dólares. Lo que es cierto es que aún no terminamos el año y ya está cerca de los 3.500 millones de dólares y todavía no tenemos dinero para poder pagar sueldos y salarios de diciembre del año 2023. Entonces el déficit fiscal va a ser algo bastante importante de mencionar y va a ser un problema bastante grueso que tendrá que afrontar la nueva ministra de Economía y Finanzas y el presidente electo Daniel Novoa. Un déficit fiscal como usted bien lo menciona de esta cifra cerca de 4.500 millones de dólares pero además sumado a la deuda externa y a la deuda interna que tiene actualmente el país y lo que usted dijo es clave. El presidente Novoa tendrá que asumir un gasto fuerte como es el mes de diciembre porque el presidente Lazo termina sus funciones y le deja toda la responsabilidad a Daniel Novoa. Por supuesto. Esto va a ser un problema que va a tener que entenderse como tal y que va a tener que solucionarse de la forma más rápida posible. Para esto el presidente Daniel Novoa, el presidente electo Daniel Novoa tendrá algunas alternativas. Una de las alternativas que ya ha comenzado a abordar es efectivamente tener algún acuerdo con los multilaterales. Para esto el presidente electo se fue a Estados Unidos junto con su ministra de Economía y Finanzas o la ministra que va a asumir a partir del 1 de diciembre y pues buscar alternativas de financiamiento, un préstamo puente le han llamado que generaría alrededor o atraería alrededor de mil millones de dólares para afrontar sueldos y salarios y también para cubrir algo de nómina del mes de enero. Ahora, entender que esto va a ser una solución de cortísimo plazo, no es una solución que realmente vaya a darse en el mediano y largo plazo. También hay que entender que el gobierno de Daniel Novoa durará un año y medio y que para esto hay que moverse muy rápido. En este movimiento muy rápido no solamente se debe buscar ese préstamo puente a través del Fondo Monetario Internacional, sino también que habría que buscar otras alternativas como por ejemplo obtener financiamiento de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, armar una reforma tributaria íntegra y cuando hablo de una reforma tributaria íntegra no solo me refiero a que nos fijemos en la inversión extranjera directa porque la inversión extranjera directa es algo que no tiene sus efectos en el corto plazo sino en el mediano y largo plazo y hay que pensar en este momento lastimosamente en el cortísimo plazo y una reforma que involucre el código laboral, es decir, que se modifiquen las formas de contratación debido a que claramente tenemos un código laboral obsoleto, un código laboral de hace 50 años, un código laboral que todavía no ha entendido las nuevas dinámicas económicas de contratación causadas a partir del COVID-19. Así es, economista. A propósito de lo que menciona el Banco Mundial, el FMI, de hecho el presidente electo Novoa dio luces al Ecuador sobre los ofrecimientos que hizo en campaña y de hecho mencionó antes de que Zaira Moya sea designada como la ministra de Economía y Finanzas, ellos se reunieron, de hecho ella estuvo en estas reuniones con los altos ejecutivos en los Estados Unidos, quizás es estratégico por parte del presidente Novoa haberla sentado a ella y ver que ella sepa realmente cuál es el panorama del que recibe actualmente para el país y principalmente esas reformas tributarias que el presidente Novoa está planteando, ya incluso mencionó de que de manera urgente va a enviarlo a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional también tendrá que hacer su parte porque si no aprueban todas estas reformas, prácticamente el presidente estará estancado y empezarán las trabas para su gobierno. Bien, lo primero es que me parece súper importante que haya llevado a su ministra de Economía y Finanzas a estas reuniones debido a que es importante que se comience a fogear ante estos organismos y que los organismos internacionales también la conozcan a ella, que es importantísimo, dado que es una persona joven, tiene dos años más de edad que yo, por lo cual también me considero joven. Entonces, uno de estos puntos fundamentales es que la nueva ministra de Economía y Finanzas entienda que estos recursos económicos son de carácter urgente y hay que buscar las alternativas de forma inmediata. Otra cosa importante que tú mencionas es que efectivamente el presidente electo Novoa mencionó que todos los meses enviará una propuesta de ley económico urgente para que sea tratada como tal. Lo que es cierto es que no pueden tratarse dos leyes económico urgente al mismo tiempo, por lo tanto el presidente electo tendrá que esperar hasta que se dé un voto favorable o no de la primera ley y luego la segunda y así sucesivamente hasta que se vote favorablemente por cada una de las leyes. Entonces, la gobernabilidad entre la Asamblea, entre el poder legislativo y el poder ejecutivo es fundamental y aquí hay que hacerle entender también al poder legislativo que nosotros necesitamos. La ciudadanía necesita reformas urgentes para dinamizar la economía y no solamente la economía como tal, es decir, la economía no se va a dinamizar por sí sola con leyes económico urgentes. Paralelamente a enviar las leyes económico urgentes, el gobierno de Daniel Novoa tendrá que emitir reformas al Código Penal, reformas que generen seguridad pública porque si no mejoramos la seguridad pública dentro del Ecuador, la economía no se va a reactivar. Economista, además de esto, será un año bastante complejo porque se va a cerrar el campo Yasuní y obviamente esto será menos ingresos para nuestro país. Ojalá que el fenómeno del niño no sea tan desastroso como lo han pintado las autoridades del INOCAL, el NAMI y tantos organismos internacionales. Sin embargo, probablemente habrá tasas de interés más altas en el país. ¿Qué tipo de reformas económicas, usted como experto, deberían plantearse en el país para que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realmente nos dé más dinero de lo que realmente necesitamos? Bueno, los programas de ajuste que generalmente está acostumbrado al Fondo Monetario Internacional a veces son dolorosos y no son dolorosos porque el Fondo Monetario lo quiera de esa forma. Lo quiera, realmente se da, esta forma dolorosa como le llamamos nosotros los economistas para la ciudadanía, se da porque se han hecho mal las tareas. Ecuador ha hecho mal las tareas y como ha hecho mal las tareas tiene que comenzar a hacer ajustes fuertes. Dentro de estos ajustes fuertes, desde mi perspectiva, una perspectiva muy particular, muy personal, es una reforma a la forma en la que se está tributando en el Ecuador, a la forma en la que se está recolectando los impuestos. Es decir, Ecuador tiene el IVA más bajo de la región, pero con esto no quiero decir que aumentemos los impuestos. De hecho, quiero decir puntualmente que Ecuador debe caminar hacia una tarifa escalonada del impuesto de valor agregado. Ecuador tiene una tarifa 0 y 12, cuando tranquilamente pudiésemos tener una tarifa 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Es decir, hacer que el IVA, que es un impuesto que tradicionalmente ha sido regresivo, que significa regresivo para que toda la ciudadanía nos comprenda, significa que los que menos tienen están pagando la misma cantidad de impuestos en términos porcentuales o más cantidad de impuestos en términos porcentuales que los que más tienen. Entonces, caminar hacia una distribución progresiva del impuesto al valor agregado es un paso fundamental. Y es un paso que le puede abrir mayor ingreso al gobierno. Y estos ingresos, que son considerados ingresos permanentes, pueden financiar gasto corriente, que es uno de los problemas que tiene actualmente el Ecuador. Sin embargo, es importante también, economista Camino, impulsar iniciativas que fortalezcan en el sector productivo del país. Y de esta forma, tanto la ministra de Economía como la ministra del Área de la Producción tienen que trabajar en conjunto. Porque si no hay producción en el país, no hay ingresos para el Ecuador. Definitivamente. Generar el aumento de la producción de las industrias que generan más empleo. Entre ellos, la industria manufacturera, la industria de servicios, el área de comercio. Construcción, como lo mencionó el presidente también, Electro Novoa. Construcción, agricultura, que son industrias tradicionales que han ayudado a la generación de empleo. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Que no solamente se genere empleo no adecuado, que es lo que tradicionalmente se han acostumbrado a estos sectores, la agricultura y la construcción puntualmente, sino que se genere empleo adecuado, con toda la seguridad social, con todos los beneficios de ley, etcétera, etcétera. Gracias, economista, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al economista. Segundo camino, precisamente, y recalcar lo que mencionaba, la empresa privada también juega un rol importante, que realmente quieran integrarse a todos los procesos y a las reformas que está planteando, o que va a plantear, en este caso, el presidente electo, Daniel Novoa.